Cambiando de tema, la señora Marisol Tapia, la mamá del menor Brandon Giovanni, el más joven que perdió la vida en el desplome de la línea 12 del metro, presentó ya una denuncia penal en contra de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y de los ex jefes de gobierno Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera. A los tres los está acusando de supuestamente cometer el delito de homicidio doloso porque sabían que la línea 12 del metro no estaba en condiciones óptimas y aún así permitieron bajo su gestión que funcionara. Y sí, tienen razón Juan Carlos, va a haber muchas denuncias porque sabemos que hay una indemnización ahí de 40 mil pesos y de 10 mil pesos para los heridos, entonces yo creo que esto no se resuelve con dinero, las pérdidas no se resuelven con dinero, pero sí va a haber muchas denuncias y yo creo que sí están buscando justicia y en este caso para los responsables de hasta arriba, que son ellos tres, seguramente indemnizaciones muy muy altas. Hay negligencia, es decir, si veían que se estaba desmoronando esta y otras líneas del metro de la Ciudad de México, ¿por qué no las repararon? ¿Por qué no hicieron obras a fondo? ¿Por qué no hicieron algo? Eso finalmente es el tema, se pudo haber evitado, se pudo haber evitado. Yo creo que sí, totalmente Juan Carlos. Pues va a haber muchas denuncias, les vamos a dar seguimiento a ver cómo avanza.